A continuación, Panorama. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Panorama. Política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En los últimos tiempos, la ciudadanía ha escuchado, ha visto a través de los medios de comunicación, con estupor, vergüenza e indignación las denuncias que han presentado muchos padres de familia respecto del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Los casos son alarmantes, pero si el hecho de las denuncias y por el número es alarmante, es mucho más indignante el conocer que la mayor parte de estos casos no han tenido sentencia, no han quedado sino en denuncias. Y lo que es peor, una comisión que se conformó en la Asamblea Nacional para conocer este caso, elaboró un informe final en el cual, según su presidenta, la doctora Salgado, dice que el juicio político no es sino para saber qué se hizo y qué no se hizo. Es decir, a criterio de muchos legisladores y de los ciudadanos, o esto es complicidad o es ocultamiento. ¿De qué se trata? Está con nosotros el doctor Ciro Guzmán, abogado en libre ejercicio profesional, que actualmente está patrocinando la causa por las denuncias que presentaron la presidenta de la UNE de Pichincha y de la UNE Nacional, que están preocupados como maestros por estos casos que realmente resultan indignantes. Y el doctor Guzmán, ex concejal de Quito, líder político y sobre todo líder popular comprometido con los temas de derechos humanos, está patrocinando estas causas y por eso le hemos invitado para conversar con él para que nos dé su versión. ¿Qué está pasando con los temas de las denuncias de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes? Bienvenido, doctor Guzmán. Buenas tardes, Edgar. Un saludo para toda la teleaudiencia en el país. Efectivamente, como tú acabas de indicar, pues en el país se ha producido una conmoción general a raíz del conocimiento y de la proliferación de una serie de denuncias respecto de una serie también de abusos que se habrían venido cometiendo en el ámbito sexual en los diferentes establecimientos educativos del país. En los más importantes incluso y de gran trascendencia como, por ejemplo, el Colegio Réplica Aguirre Abad en Guayaquil que ha sido uno de los que más impacto ha tenido. Pero también el caso, por ejemplo, del Principito, conocido como el caso del Principito acá en la ciudad de Quito. En realidad... Y también hay el caso de un colegio particular en donde en una sola aula hubo 41 denuncias de abuso sexual. Así es. Entonces, es evidente que estos casos, diríamos, han venido ocurriendo desde hace mucho tiempo para acá. Particularmente, la denuncia que ha presentado y la investigación que se llevó adelante en la Comisión Ampetra, pero la denuncia que presentan Elvis Moreira y Rosana Palacios en sus condiciones de expresidente de la UNED Pichincha y expresidenta de la UNED Nacional, tiene que ver con los elementos que se produjeron a raíz, diríamos, de que Augusto Espinosa fue ministro de Educación. Es decir, en este periodo. ¿Qué es lo que se puede establecer allí? Augusto Espinosa fue ministro de Educación en el periodo comprendido desde mayo de 2013 hasta noviembre de 2016. En ese periodo, según la investigación realizada por la Comisión Ampetra, que emite su informe en el mes de mayo, se establece en qué cosa. Ellos dicen que en nuestro país, desde el año 2014 hasta octubre de 2017, el Ministerio de Educación recibió 918 denuncias. Es decir, estamos hablando del periodo de Augusto Espinosa. 918 denuncias de violencia sexual en espacios educativos. Lo que equivale a un promedio de 102 denuncias por año. Pero, doctor, Guzmán, permítame, cuando comparece el fiscal encargado, Pérez Reina, ante la Comisión Ampetra, y quiero explicarles, Ampetra es una sigla, no es un jarabe repugnante, de mal olor, aunque esto de Ampetra, que se refiere al nombre de un colegio privado de Quito, en donde se produjeron varios casos de abuso sexual. El fiscal general dijo que había 4.864 denuncias, de las cuales 2.264 se concretaron en juicios, y de esos 2.264 hay 1.531 sentencias. Es decir, habría una contradicción en cuanto a las cifras, porque lo que usted nos está indicando no llegaría ni al 20% de lo que nos dice el fiscal. Claro, ese es un elemento a establecer, ¿por qué? Porque el fiscal acaba de ser, diríamos, posesionado hace pocas semanas. Es decir, la actuación del fiscal Pérez Reina es de hace poco tiempo. Claro, es de este año, ¿no? No, no, incluso diríamos de estos meses. Sí, sí, sí. Si me equivoco, pero estamos hablando ¿qué de unos dos o tres meses? No, no, hasta cuatro meses como fiscal general. Así es. Entonces, el informe, la comisión Ana Ampetra empieza a funcionar el 26 de julio del 2017. Es designada por la Asamblea Nacional. Así es. Ya. Entonces, ellos presentan ya un informe. Entiendo que esta entrevista o esta comparecencia del fiscal Pérez Reina a la comisión Ana Ampetra es posterior incluso a la presentación de este primer informe. Sí, claro, se refiere al informe del año 2018 en donde uno de los asambleístas precisamente se quejó de que se venía deliatando el caso para evitar el juicio político al ministro Espinoza y al ministro Peña Fiel también. Ya. Entonces, es evidente que tenemos una serie, diríamos, de estadísticas que están totalmente subestimadas. Estos datos que estamos hablando aquí son los datos iniciales consignados en el primer informe de la comisión Ampetra. Como resultado de la denuncia presentada por la Unión Nacional de Educadores a través de Rosana Palacios y de Elvin Moreira, ¿qué es lo que tenemos ahora? que Fiscalía tan pronto como resolvió abrir la investigación previa dispuso una serie de diligencias. Entre esas diligencias están el receptar las versiones de las personas denunciadas y también, obviamente, de los denunciantes. Rosana Palacios y Moreira ya rindieron sus versiones. No lo hizo el ministro de Educación ya, ni el ministro, diríamos, titular ahora, ni el ministro denunciado, en este caso Augusto Espinoza. Ellos fueron convocados para que rindan su versión, no comparecieron. Pero también, en el procedimiento investigativo, la Fiscalía ha dispuesto la entrega de una serie de documentos que efectivamente permitan determinar, por un lado, la existencia material de esta infracción. ¿Cuál? La denuncia de la Unión Nacional de Educadores es de que se investigue, por ejemplo, presuntos delitos de fraude procesal. ¿Por qué? Porque evidentemente un funcionario público como el ministro de Educación ya, está, cuando llega a su conocimiento un presunto delito, ya, está en la obligación de denunciarlo. Él tiene la obligación de denunciarlo. Pero en justificación de esto, los ex ministros Espinosa y Peña Fiel dicen que han cumplido con los protocolos establecidos y que ellos han procedido de conformidad con eso. Entonces, mi pregunta, doctor Guzmán, es, ¿existen o no existen esos protocolos y se han violentado? Y en el caso de existir, se han violentado porque evidentemente ante las denuncias de semejante gravedad, pues el ministro debió haber administrativamente adoptado decisiones y enviar esos procesos, esas denuncias a la fiscalía como correspondía. Eso es precisamente lo que la fiscalía está averiguando. Yo, tengo que ir, digamos, tengo inquietud sobre ese dato que ha dado el fiscal general. Ya, pero dentro de la investigación previa que está abierta por este caso, ya, yo he estado en la fiscalía y la persona que lleva la investigación de este proceso, lo que, una de las primeras cosas que ha hecho, ya, en sus impulsos fiscales, es pedirle, precisamente, al Ministerio de Educación que remita una copia certificada de todas las denuncias que ellos recibieron, por un lado. Segundo, del tratamiento que ellos dieron a esas denuncias en la vía administrativa o en la vía penal. ¿Ya? Y tercero, de cuántos de esas denuncias efectivamente tuvieron una sentencia en determinado sentido, absolutoria o condenatoria. Ya. Estamos esperando esos datos. Según el fiscal, sentencias condenatorias son mil quinientas treinta y uno que se habían producido en los últimos tres años. Ya, eso es que vamos a ver. Ya, cuántas de esas, ya, cuántas son las denuncias que recibió la fiscalía. Ya. ¿Cuántas de esas denuncias vinieron del Ministerio de Educación? Porque aquí tenemos que establecer un hecho. A ver, hay denuncias que pueden haberse presentado en fiscalía directamente desde el Ministerio de Educación, a través del Ministro de Educación. ¿Ya? Hay denuncias que debieron haberse presentado por los directores distritales que llegaron a conocimiento de que habían estas irregularidades en los establecimientos educativos. y hay denuncias que pueden haber sido presentadas directamente por los padres de familia. Exactamente. Ahí encontramos un problema. Por ejemplo, en fiscalía me decían, tenemos aquí un problema para determinar exactamente lo que ocurrió. ¿Cuál es el problema? Que en algunos casos denuncian las autoridades educativas de este tipo de situaciones, pero no lo hacen como funcionarios del Ministerio, sino a título personal. ¿Ya? Incluso para poder establecer esa estadística tenemos problemas. Porque nosotros pedimos al Ministerio de Educación que nos envíen las que se produjeron vía Ministerio de Educación y claro, nos envían aquí una lista, pero en esta lista ocurre que no son solo las del Ministerio de Educación. Lo que queremos establecer es si el Ministerio de Educación cumplió efectivamente con los protocolos que ellos mismos dicen haber impulsado y en segundo lugar efectivamente si lo cumplieron en todos los casos en que ellos conocieron. Porque una cosa es real, hasta la altura de esta primera investigación de la Comisión en Petra no salieron los resultados. Estos son los resultados que salieron. ¿Ya? Y aquí no asoman los casos que hoy señala por ejemplo el Ministro, digamos que usted me dice, señala el Fiscal General del Estado. ¿Ya? Entonces, necesitamos establecer si el Ministro de Educación cumplió o no con su papel de denunciar conforme lo prescribe el 421 y 422 del Código Orgánico Integral Penal si él cumplió o no con su obligación de presentar las denuncias en la Fiscalía. Esto necesitamos saber. Ya, pero doctor Guzmán, más allá de las discrepancias estadísticas, es evidente que los procesos no han tenido la celeridad que corresponda. sean o no el número que señala la Comisión Ampetra, el Fiscal General o los que admite el Ministerio de Educación. ¿A qué obedece esta dilatoria, este paso lento para tratar? Porque es re-victimizar a los niños y a las niñas, someterles a periodos extremadamente largos de proceso y yo creo que a lo mejor es una estrategia para que los padres de familia se cansen y digan bueno, ya no queremos más. Ahí precisamente viene mi inquietud porque si usted me dice que el Fiscal General dijo que han llegado a sentencia condenatoria mil quinientos casos. Mil quinientos treinta y un casos. Entonces podríamos decir que sí funcionó entonces la Fiscalía. No, 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 pero de cuatro mil ochocientas sesenta y cuatro. Bueno, ya. Mil quinientos treinta y uno es alrededor del treinta y cinco por ciento. Muy bien, pero bueno, pero llegaron, nosotros pensamos que eso no corresponde a los fiestas. Pero además tenemos que contemplar que muchos de los padres de familia, primero, los niños, las niñas, no denuncian por temor. Ya. ¿No? A eso iba. Es la mayoría de los casos. Pero después de este volumen de las denuncias se judicializan menos de la mitad. Ya. Menos del cincuenta por ciento y de ahí lo que tiene sentencia condenatoria es casi el cincuenta por ciento de eso. Por decir, qué hacer frente a eso. ¿Qué es lo que concluyó la Comisión Ampetra? Se observa que el exministro Augusto Espinosa y sus delegados ante el Consejo Administrativo de Administración de dicha unidad educativa, Freddy Peña Fiel, se alinean, incumplieron con el ejercicio de sus funciones y competencias conforme a lo señalado en las conclusiones del presente informe. ¿Ya? Es decir, no, mire, este fue uno de los casos más emblemáticos, no porque un caso sea más importante que otro dentro de las agresiones sexuales, no, sino por el hecho de que este fue el más mediático, ¿cierto? No, y porque además había una representación directa de las autoridades de la educación en el Consejo Administrativo de ese centro de educación. Sin embargo, este caso usted recordará. Sí, sí, lo recordamos todas las ciudades. No fue procesado. Con indignación. En los términos en que debía ser procesado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente en las instituciones? No, es que hoy hubo mucha presión política. Recordemos que la esposa del presidente de la República que nunca había aparecido llegó a los juzgados a hacer presencia. Por eso. ¿qué es lo que pasó? Una de las cosas que la Unión Nacional de Educadores denuncia es precisamente la existencia de resoluciones expresas del Ministerio de Educación una de ellas que fue expedida a inicios del año 2012 en la que a los establecimientos educativos se les prohibió a las autoridades de los establecimientos educativos se les prohibió y a sus docentes y a todos ellos que puedan ellos ya hablar decir cosas denuncias ya sin conocimiento o sea de las autoridades se generó se generó un sistema entiéndase del ministro o los subsecretarios o los directores provinciales de educación intimidados ¿por qué? ¿bajo qué argumento? bajo el argumento de que si ellos hacen eso están atentando contra el buen nombre de las instituciones y entonces con todos estos argumentos con todos estos elementos de juicio ¿cómo una comisión de la asamblea dice que esto es para saber si hicieron o no hicieron y simplemente no pasa nada? ahí hubo una complicidad absoluta ¿qué es lo que hay que hacer doctor Guzmán? porque estos elementos disfrazados de maestros que han ido a los que se les ha encargado cátedras no pueden quedar en limpio así es ¿qué es lo que ocurrió? mire ¿qué es lo que pasaba en los establecimientos educativos? yo conozco de casos en algún establecimiento educativo aquí en Conocoto por ejemplo una maestra denuncia que hay un problema de este tipo en torno a X estudiante presenta esa denuncia ¿ya? la madre de familia corrobora esa denuncia ante el director del establecimiento educativo ¿ya? ¿y qué hace el director del establecimiento educativo? en lugar a la maestra en lugar a eso llegó y llegó hasta el contencioso administrativo ¿ya? en lugar de proceder a la investigación de este problema ¿ya? le llaman a la madre de familia le llaman a la estudiante ¿ya? y le piden que no presente la denuncia y que firmen un acta ¿ya? un acta en la que ellos se comprometen a no denunciar el tema ¿cómo es posible? eso que una autoridad educativa se preste para semejante y al profesor y al profesor que estaba involucrado en el problema envuelto en el caso ¿ya? de manera absolutamente precipitada y contradictoria le dan primero supuestamente ejercicio uso de vacaciones después le dicen que dan un permiso porque fabricaron documentos después dice que le han dado permiso para que vaya a un seminario y en la práctica no hubo ni fue de vacaciones ni fue al seminario en realidad lo que estaban haciendo es que se vaya de la institución educativa unos días de vacaciones en la práctica ¿ya? ¿para qué? para que no comparezca ni rinda absolutamente cuentas por lo que estaba ocurriendo pero aún así aún se habría tomado las vacaciones aún se habría concurrido al seminario eso no justifica de modo alguna la conducta de los directores del centro educativo y de esta manera de combinar al padre de familia y obligarle a firmar un auto un acta por eso le digo miren lo que hicieron uno de los casos que usted está patrocinando doctor Guzmán no nosotros no es del único pero habría que judicializar este tema ese caso ya fue esto está aquí dentro de las denuncias presentadas ya a lo que nos referimos nosotros es que mire cómo cómo se procedía incluso en el ámbito administrativo o sea el maestro estuvo al pelo supuestamente con un permiso para un seminario cuando era mentira lo que le hicieron es desaparecerle de la institución para apagar el incendio hasta arreglar hasta que se firme la famosa acta hasta que se haga todo este proceso los padres tengan que ya cansados someterse a las disposiciones de la autoridad esto es lo que venía ocurriendo en las instituciones educativas y obviamente muchos de los maestros llegaron a la situación de tener temor de presentar las denuncias pero es explicable porque si usted dice doctor Guzmán que vino de las autoridades una disposición para que no se denuncie los casos entonces estas autoridades por conservar el puesto mejor tratemos de arreglar que no que no haya el escándalo firmemos un acta y que el maestro salga de vacaciones o con cualquier pretexto lo saquemos del momento claro o sea disfrazado disfrazado de defensa del buen nombre de la institución educativa en la práctica los maestros estaban impuestos sometidos a una especie de código del silencio en las instituciones educativas los maestros y los estudiantes los estudiantes tampoco se atrevían a denunciar tenían una situación bastante complicada entonces estos elementos evidentemente no pueden ser solo responsabilidad de la autoridad de primer nivel de la autoridad de segundo nivel sino que en una buena cantidad primero porque hay una política pública que está siendo empujada desde arriba el responsable entonces la cabeza de esa institución el hecho de que se impulse esa política genera un ambiente de impunidad y en ese ambiente de impunidad evidentemente proliferaron todos estos casos que hoy evidentemente la opinión pública los empieza a conocer por estas razones que planteamos que la responsabilidad de Augusto Espinosa es compleja ahí ¿por qué? ¿a qué se refiere? pero también el ministro que le reemplazó a Espinosa Fan de Falcón y dice usted no, no, no Peñafiel Peñafiel claro él recibió el ministerio de educación y continuó operando con los mismos elementos y asumió la misma conducta de ocultamiento porque no dio trámite es decir continuó el procedimiento en los mismos términos entonces ¿qué estamos pidiendo? que se investigue obviamente en la investigación previa se pueden determinar los presuntos delitos que ellos cometieron nosotros hemos señalado uno fraude procesal ¿qué dice el código penal respecto del fraude procesal? el artículo 272 dice la persona que con el fin de indudicir a engaño al agua al juez en el decurso de un procedimiento civil o administrativo antes de un procedimiento penal o durante él oculte los instrumentos o pruebas cambie el estado de las cosas lugares o personas será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años cambie el estado de las cosas oculte esto ocurrió en el ministerio esto es lo que ustedes le están acosando a los ex ministros esto es lo que nosotros hemos planteado la documentación por haber ocultado los casos por no haber presentado las denuncias hay delitos de omisión claro muy serios que tienen que ser investigados este falde procesal nosotros hemos señalado que se investigan elementos de tortura que pueden y de hecho diríamos hay la presunción de que se cometieron en los establecimientos educativos entonces la investigación ya en este caso preprocesal la investigación previa que ya está abierta debe permitirnos ir buscando todos aquellos elementos ya que vayan configurando los elementos de convicción los indicios suficientes para que pueda establecerse también primero la existencia material de esta infracción y segundo la posible responsabilidad en este caso de Augusto Espinosa ciertamente no hay solo ocultamiento de información la falta de agilidad y diligencia para los trámites en un caso que está sentenciado y que da el nombre a la comisión esto de Ampetra el sentenciado en la denuncia que se presentó dice que amenazó a los niños que él disponía de sicarios y que si alguien habla los padres de familia iban a ser eliminados a este nivel eso es tortura claro ya es violencia psicológica claro por eso hemos dicho en torno a este caso que ha sido denunciado fiscalía tiene ahora la obligación no estamos hablando de un hecho estamos hablando del comportamiento de una autoridad que estando obligada por mandato de la ley a llevar adelante todos los procedimientos que fueran del caso en el ámbito administrativo y en el ámbito penal porque usted sabe perfectamente que la sanción administrativa es una sanción y a un profesor que incurre en un delito sexual puede ser objeto de una destitución por ejemplo de su cargo sí esa es la sanción en el ámbito administrativo pero en el ámbito penal tiene otra sanción claro que es lo que ustedes están acusando de fraude procesal eso sí tiene responsabilidad penal en este caso no ocurrió ni en lo uno ni en lo otro ya muchos casos quedaron en el ámbito de administrativos sepultados lo que le digo yo de este caso de Conocoto quedó sepultado pero de esos hay cientos o miles de casos es decir los sepultaron en el ámbito administrativo y los sancionados eran los denunciantes es una barbaridad realmente es un caos son causas y temas que generan repulsa ciudadana queremos agradecer al doctor Ciro Guzmán abogado especialista en derechos humanos que ahora está patrocinando las denuncias presentadas por la UNE nacional y la UNE de Pichincha que han hecho muy bien en adoptar estos casos que no pueden quedar en impunidad y las autoridades que por complicidad o ocultamiento no permitieron que las causas lleguen a la fiscalía tienen que merecer una sanción ejemplarizadora las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó panorama política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas jefes de misiones diplomáticas organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional con la conducción del doctor Edgar Jaramillo